Oración de la noche Para pedirte tu protección y bendición esta noche, te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida. Cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana. Oración de la noche Llegó la hora de dormir y descansar. Mi cuerpo se refugia en la calma, pero no quiero cerrar mis ojos en esta noche hasta decirte, gracias, mi buen Señor. Cuida de los enfermos, Señor Cristo. Otórgales descanso a quienes están cansados. Calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hasta ti para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. En los hermanos, la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Y si los nervios me traicionaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias, porque invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado a lo largo de estas horas. A mi alrededor ya todo es silencio y calma. Relaja mi cuerpo y mi mente. Sosiega mi espíritu. Suelta mis tensiones. Inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela por mí, Padre querido, mientras me entretengo confiado al sueño, como un niño que duerme feliz entre tus brazos. A continuación, préstale atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo. Y si quieres pedirle algo en especial a nuestro Padre Todopoderoso, hazlo con mucha fe. Te adoro, Dios mío. Te amo con todo mi corazón. Te agradezco el haberme creado. El haberme hecho cristiano. Y el haberme conservado en este día. Concédeme el reposo. Y líbrame de peligros. Que tu gracia sea siempre conmigo. Y con todos mis seres queridos. La brisa suave me arrulla. Mis ojos comienzan a cerrarse. Mi cansancio se hace presente. Para despedir este día. Cúbreme con tu amor profundo. Vigila mi sueño. Sé mi compañía nocturna. Y dame la dicha de soñarte, amado Dios. Esta noche le confío a ti por entero. Mis progresos y mis fallos. Mis sentimientos y mis dudas. Mis afectos y mi desconsuelo. Dame paciencia, Señor. A pesar de las preocupaciones que me asaltan, dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar. Dame serenidad para aceptar. Te doy gracias, Señor. Por cuanto hacen los demás para ayudarme. Y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo. O están solos. Acaricia a los que sufren. Consuela al que está angustiado y deprimido. Ayuda a quien vacila en tu fe. Y si pronuncié palabras vanas. Si me dejé llevar por la impaciencia. O si fui espina para alguien. Perdón, Señor. Esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia. Alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad. Infunde paz en las mentes y esperanza en los corazones. Haz, Señor, que en lugar de maldecir a las tinieblas esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo. Que el Espíritu Santo se pose en mí durante mi sueño para que mañana al levantarme tenga desarrollado un poco más de sus dones. Para poder ser un poquito más feliz con menos preocupaciones y más sabiduría para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad. Te amo, Padre. Gracias, porque sé que serás tú cuidándome esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le estás dando a tu corazón la importancia que merece? ¿Te has hecho exámenes cardiológicos últimamente? Los médicos recomiendan evaluar el corazón para poder ser diagnosticado a tiempo de cualquier problema. Pues el corazón es el órgano central de la circulación de la sangre. Este músculo bombea a todo el cuerpo sangre rica en oxígeno a los tejidos, haciendo que todos los elementos nutritivos que el cuerpo necesita circule por todas las arterias. El corazón es el que hace que la sangre se mantenga en movimiento en el cuerpo de forma unidireccional. Es un circuito cerrado. Nada se pierde. La función del corazón es pasar la sangre a todos los rincones del organismo. Luego, en su recorrido de regreso, la sangre se limpia de impurezas, pues el oxígeno la purifica cuando pasa por las arterias pulmonares y por último, la sangre hace un nuevo recorrido impulsada siempre por el corazón. Por lo tanto, el corazón es el órgano más importante, pues es el motor del cuerpo humano. De ahí que sea motivo de preocupación para muchos y causa de inducir para que sea cuidado con demasiada regularidad. Si un coágulo obstruye por colesterol alguna arteria coronaria, puede ocasionar trastornos y llevar a la persona a la muerte. Y según estudios de la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. La comunicación de energía en el campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo. Es 5.000 veces más intenso que el del cerebro y se ha observado que cambia en función emocional. Lo que podríamos concluir es que el corazón es vital para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Podríamos sobrevivir sin algunos órganos o partes, pero sin el corazón moriríamos al instante. Entonces, si vamos a lo que dice la palabra de Dios, pensaríamos ¿por qué Salomón escribió acerca de guardar el corazón y tenía toda la razón? Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es probable que este versículo lo hayamos escuchado muchas veces y hasta lo sepamos de memoria, pero es muy difícil guardar el corazón cuando no sabemos lo que esto significa y lo que conlleva no hacerlo. Estamos acostumbrados a guardar algo, guardar un objeto, una joya, dinero, guardar un secreto, pero ¿has guardado tu corazón? La palabra guardar es una acción que requiere e implica defender, cuidar, custodiar, vigilar, velar, atender, esconder, asegurar, conservar. Y si te das cuenta, eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, con nuestro corazón, que tengamos cuidado de él, pues es ahí donde depositamos nuestros sentimientos. La palabra de Dios también nos dice que el corazón es fácil de seducir, fácilmente se desvía, porque nuestros sentimientos pueden ser usados para llevar al corazón cosas dañinas y Dios nos advierte para que estemos vigilantes de lo que guarda nuestro órgano más importante y del que emana la vida. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Sólo Dios, que fue quien creó nuestro corazón, puede comprenderlo. Sólo Él conoce nuestras verdaderas intenciones, nuestras prioridades y todo lo que nace de lo más profundo. Salomón fue quien escribió este proverbio y sabía por qué lo decía. ¿Por qué nos aconseja guardar el corazón? Pues el rey Salomón tenía una vida llena de promesas de Dios. Fue elegido, tenía riquezas, además de ser el hombre más sabio del mundo. Sin embargo, su vida terminó en fracaso y penumbra como nos muestra la palabra de Dios. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo no se casen con ellas porque le desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo setecientas esposas de cuna real y trescientas concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón fue catalogado por ser el hombre más sabio del mundo. Sin embargo, esa sabiduría no le sirvió para guardar su corazón, pues se dejó seducir por su naturaleza pecaminosa y se alejó de Dios, olvidándose de su lealtad y cayendo en sus pasiones y debilidades. Eso causó que se distanciara de Dios y llegara tan bajo, pues el corazón de Salomón se desvió por completo. Cuando comprometemos nuestro corazón, perdemos el enfoque, porque lo ponemos en el lugar equivocado, y ese fue el caso de Salomón. Su corazón estaba dividido entre las mujeres de otros pueblos que adoraron a otros dioses, y entre Dios dejándose arrastrar por sus pasiones y olvidándose completamente de lo más importante y de quien le había dado todo, desde riquezas, sabiduría y su reinado. La palabra de Dios nos dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando nos relacionamos con Dios, lo amamos con total sinceridad y tenemos una conexión real con Él. Sucede desde lo más profundo y es determinante para bien de nuestras vidas. La historia de Salomón nos enseña que nunca debemos descuidar nuestro corazón, pues algunas veces pensamos que cuando tenemos grandes experiencias espirituales con el Señor, nos mantendrán lejos del pecado y de caer en tentaciones y nos mantendrán fieles a Dios. Pero no es así. Por eso, la recomendación del hombre más inteligente que vivió esta experiencia y no desea que pasemos lo mismo. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Oremos. Amado Señor, reconozco que no es fácil guardar el corazón, que en vez de estar atento para que no albergue cualquier cosa mala, ningún sentimiento de rencor, de ira, o que esté sujeto a mis debilidades de la carne. Me inclino siempre por dejarme llevar de ellas y no he protegido ni guardado con esmero esa parte tan vital para mi vida. Te ruego que seas tú quien lo guarde en el hueco de tu mano para que nada pueda dañarlo, pues he intentado cambiar mis acciones, pero mi corazón sigue igual. dándome cuenta que mis cambios han sido temporales y lo que pase por mi corazón hace que mi vida espiritual decaiga y afecte todo él en mí. Ayúdame, Señor, para defender con todas las fuerzas mi corazón, sabiendo que de él es que depende mi vida, así como bombea la sangre a todo el cuerpo y sin él no podríamos vivir, así lleva todas mis emociones por todo mi cuerpo afectando mi estado de ánimo, mi manera de vivir para bien o para mal y asimismo como me relaciono con los demás, pero lo más importante afecta completamente mi relación contigo. Señor, quita de mi vida un corazón herido, saca de mi ser un corazón orgulloso, arranca de mí un corazón con amargura, elimina ese corazón endurecido, destruye de mí ese corazón falto de perdón, extrae un corazón lleno de celos, desaloja ese corazón con envidias, aparta de mí ese corazón lleno de incredulidad, amado Padre y más bien te ruego como decía el Rey David, crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu, que cada día fomente el hábito de pasar más tiempo en tu presencia llenando mis pensamientos con tu palabra para que mi mente esté siempre alineada a la tuya y nunca se desvíe mi corazón, porque cada día me aseguro con celo de conservar tus mandamientos y mantenerlos firmes, guardados en lo más secreto del corazón. Señor, en esta noche te doy el total control de mi vida, de mis acciones para que cumplas tu voluntad de mí, sabiendo que tú cuidarás mi corazón con toda seguridad como un tesoro, porque de él es la fuente de mi vida. Necesito tener presente y prestar atención a las recomendaciones tuyas, Señor, y por encima de todo, guardar mi corazón con toda diligencia, porque de él brotan los manantiales de la vida y ante todo cuidaré mis pensamientos porque ellos controlan mi vida. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración de la noche Dios mío, Jesucristo, te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar este día, un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol, de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das. Con confianza recurro a ti para pedirte tu protección y bendición esta noche. Te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida. Cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana. Permíteme descansar en tu corazón esta noche, Padre amado. Recibe cada latido de mi corazón y bendícelos con tu amor. Oro para que incluso mientras duermo te apiades de las almas que te ofenden. Pido perdón por todo el mundo, especialmente por quienes conociéndote caen en pecado. Llegó la hora de dormir y descansar. Mi cuerpo se refugia en la calma, pero no quiero cerrar mis ojos en esta noche hasta decirte gracias mi buen Señor. Cuida de aquellos que despiertan o lloran durante la noche y envía a tus ángeles a proteger a quienes duermen. Cuida de los enfermos, Señor Cristo. otórgales descanso a quienes están cansados, calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hasta ti para decirte creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas, gloria a ti, Señor. Permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos y sobre mis párpados, permíteme descansar en paz y levantarme en paz, protege a todos los que imploramos tu amor en tus manos, encomiendo mi espíritu. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás y si los nervios me traicionaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque, invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado a lo largo de estas horas. a mi alrededor ya todo es silencio y calma. Relaja mi cuerpo y mi mente, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. vela por mí, Padre querido, mientras me entretengo confiado al sueño, como un niño que duerme feliz entre tus brazos. a continuación, préstale atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo y si quieres pedirle algo en especial a nuestro Padre Todopoderoso, hazlo con mucha fe. Te adoro, Dios mío, te amo con todo mi corazón, te agradezco el haberme creado, el haberme hecho cristiano y el haberme conservado en este día. Concédeme el reposo y líbrame de peligros, que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos. La brisa suave me arrulla, mis ojos comienzan a cerrarse, mi cansancio se hace presente para despedir este día. Cúbreme con tu amor profundo, vigila mi sueño, sé mi compañía nocturna y dame la dicha de soñarte, amado Dios. Esta noche me confío a ti por entero, mis progresos y mis fallos, mis sentimientos y mis dudas, mis afectos y mi desconsuelo. Dame paciencia, Señor, a pesar de las preocupaciones que me asaltan, dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar. Dame serenidad para aceptar. Te doy gracias, Señor, por cuanto hacen los demás para ayudarme y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos. Acaricia a los que sufren, consuela al que está angustiado y deprimido, ayuda a quien vacila en tu fe. Y si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia o si fui espina para alguien, perdón, Señor, esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia. Alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad, infunde paz en las mentes y esperanza en los corazones. Haz, Señor, que en lugar de maldecir a las tinieblas esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo. Que el Espíritu Santo se pose en mí durante mi sueño para que mañana al levantarme tenga desarrollado un poco más de sus dones. para poder ser un poquito más feliz con menos preocupaciones y más sabiduría para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad. Te amo, Padre. Gracias porque sé que serás tú cuidándome esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le estás dando a tu corazón la importancia que merece? ¿Te has hecho exámenes cardiológicos últimamente? Los médicos recomiendan evaluar el corazón para poder ser diagnosticado a tiempo de cualquier problema. Pues el corazón es el órgano central de la circulación de la sangre. Este músculo bombea a todo el cuerpo sangre rica en oxígeno a los tejidos haciendo que todos los elementos nutritivos que el cuerpo necesita circule por todas las arterias. El corazón es el que hace que la sangre se mantenga en movimiento en el cuerpo de forma unidireccional. Es un circuito cerrado, nada se pierde. La función del corazón es pasar la sangre a todos los rincones del organismo. Luego, en su recorrido de regreso, la sangre se limpia de impurezas, pues el oxígeno la purifica cuando pasa por las arterias pulmonares y por último, la sangre hace un nuevo recorrido impulsada siempre por el corazón. Por lo tanto, el corazón es el órgano más importante, pues es el motor del cuerpo humano. De ahí que sea motivo de preocupación para muchos y causa de inducir para que sea cuidado con demasiada regularidad. Si un coágulo obstruye por colesterol alguna arteria coronaria, puede ocasionar trastornos y llevar a la persona a la muerte y según estudios de la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. La comunicación de energía en el campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo. Es cinco mil veces más intenso que el del cerebro y se ha observado que cambia en función emocional. Lo que podríamos concluir es que el corazón es vital para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. podríamos sobrevivir sin algunos órganos o partes, pero sin el corazón moriríamos al instante. Entonces, si vamos a lo que dice la palabra de Dios, pensaríamos ¿por qué Salomón escribió acerca de guardar el corazón y tenía toda la razón? Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es probable que este versículo lo hayamos escuchado muchas veces y hasta lo sepamos de memoria, pero es muy difícil guardar el corazón cuando no sabemos lo que esto significa y lo que conlleva no hacerlo. Estamos acostumbrados a guardar algo, guardar un objeto, una joya, dinero, guardar un secreto, pero ¿has guardado tu corazón? La palabra guardar es una acción que requiere e implica defender, cuidar, custodiar, vigilar, velar, atender, esconder, asegurar, conservar, y si te das cuenta, eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, con nuestro corazón, que tengamos cuidado de él, pues es ahí donde depositamos nuestros sentimientos. La palabra de Dios también nos dice que el corazón es fácil de seducir, fácilmente se desvía, porque nuestros sentimientos pueden ser usados para llevar al corazón cosas dañinas, y Dios nos advierte para que estemos vigilantes de lo que guarda nuestro órgano más importante y del que emana la vida. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Sólo Dios, que fue quien creó nuestro corazón, puede comprenderlo. Sólo Él conoce nuestras verdaderas intenciones, nuestras prioridades y todo lo que nace de lo más profundo. Salomón fue quien escribió este proverbio y sabía por qué lo decía. ¿Por qué nos aconseja guardar el corazón? Pues el rey Salomón tenía una vida llena de promesas de Dios. Fue elegido, tenía riquezas, además de ser el hombre más sabio del mundo. Sin embargo, su vida terminó en fracaso y penumbra, como nos muestra la palabra de Dios. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque le desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo setecientas esposas de cuna real y trescientas concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios. Como lo había sido David su padre. Salomón fue catalogado por ser el hombre más sabio del mundo. Sin embargo, esa sabiduría no le sirvió para guardar su corazón, pues se dejó seducir por su naturaleza pecaminosa y se alejó de Dios, olvidándose de su lealtad y cayendo en sus pasiones y debilidades. Eso causó que se distanciara de Dios y llegara tan bajo, pues el corazón de Salomón se desvió por completo. Cuando comprometemos nuestro corazón, perdemos el enfoque, porque lo ponemos en el lugar equivocado, y ese fue el caso de Salomón. Su corazón estaba dividido entre las mujeres de otros pueblos que adoraron a otros dioses y entre Dios dejándose arrastrar por sus pasiones y olvidándose completamente de lo más importante y de quien le había dado todo, desde riquezas, sabiduría y su reinado. La palabra de Dios nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, cuando nos relacionamos con Dios, lo amamos con total sinceridad y tenemos una conexión real con Él, sucede desde lo más profundo y es determinante para bien de nuestras vidas. La historia de Salomón nos enseña que nunca debemos descuidar nuestro corazón, pues algunas veces pensamos que cuando tenemos grandes experiencias espirituales con el Señor nos mantendrán lejos del pecado y de caer en tentaciones y nos mantendrán fieles a Dios, pero no es así, por eso la recomendación del hombre más inteligente que vivió esta experiencia y no desea que pasemos lo mismo, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, oremos, amado Señor, reconozco que no es fácil guardar el corazón, que en vez de estar atento para que no albergue cualquier cosa mala, ningún sentimiento de rencor, de ira, o que esté sujeto a mis debilidades de la carne, me inclino siempre por dejarme llevar de ellas, y no he protegido ni guardado con esmero esa parte tan vital para mi vida. Te ruego que seas tú quien lo guarde en el hueco de tu mano, para que nada pueda dañarlo, pues he intentado cambiar mis acciones, pero mi corazón sigue igual, dándome cuenta que mis cambios han sido temporales, y lo que pase por mi corazón hace que mi vida espiritual decaiga, y afecte todo él en mí, ayúdame Señor para defender con todas las fuerzas mi corazón, sabiendo que de él es que depende mi vida, así como bombea la sangre a todo el cuerpo, y sin él no podríamos vivir, así lleva todas mis emociones por todo mi cuerpo afectando mi estado de ánimo, mi manera de vivir, para bien o para mal, y asimismo como me relaciono con los demás, pero lo más importante, afecta completamente mi relación contigo, Señor, quita de mi vida un corazón herido, saca de mi ser un corazón orgulloso, arranca de mí un corazón con amargura, elimina ese corazón endurecido, destruye de mí ese corazón falto de perdón, extrae un corazón lleno de celos, desaloja ese corazón con envidias, aparta de mí ese corazón lleno de incredulidad, amado Padre, y más bien te ruego, como decía el Rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu, que cada día fomente el hábito de pasar más tiempo en tu presencia, llenando mis pensamientos con tu palabra, para que mi mente esté siempre alineada a la tuya y nunca se desvíe mi corazón, porque cada día me aseguro con celo de conservar tus mandamientos y mantenerlos firmes, guardados en lo más secreto del corazón, Señor, en esta noche te doy el total control de mi vida, de mis acciones para que cumplas tu voluntad en mí, sabiendo que tú cuidarás mi corazón con toda seguridad como un tesoro, porque de él es la fuente de mi vida. Necesito tener presente y prestar atención a las recomendaciones tuyas, Señor, y por encima de todo guardar mi corazón con toda diligencia, porque de él brotan los manantiales de la vida, y ante todo cuidaré mis pensamientos, porque ellos controlan mi vida. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración de la noche Dios mío Jesucristo, te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar este día, un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol, de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das. Con confianza recurro a ti para pedirte tu protección y bendición esta noche. Te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida. Cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana. Permíteme descansar en tu corazón esta noche Padre amado. Recibe cada latido de mi corazón y bendícelos con tu amor. Oro para que incluso mientras duermo te apiades de las almas que te ofenden. Pido perdón por todo el mundo, especialmente por quienes conociéndote caen en pecado. Llegó la hora de dormir y descansar. Mi cuerpo se refugia en la calma, pero no quiero cerrar mis ojos en esta noche hasta decirte gracias mi buen Señor. Cuida de aquellos que despiertan o lloran durante la noche y envía a tus ángeles a proteger a quienes duermen. cuida de los enfermos Señor Cristo otórgales descanso a quienes están cansados calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos. Padre mío ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron aquí al pie de la cama mi alma se eleva hasta ti para decirte creo en ti espero en ti te amo con todas mis fuerzas gloria a ti Señor permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos y sobre mis párpados permíteme descansar en paz y levantarme en paz protege a todos los que imploramos tu amor en tus manos encomiendo mi espíritu deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás y si los nervios me traicionaron si di entrada al rencor o a la tristeza perdón Señor ten piedad de mí te doy gracias Padre mío porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día te doy gracias porque invisible cariñoso envolvente me has cuidado a lo largo de estas horas a mi alrededor ya todo es silencio y calma relaja mi cuerpo y mi mente sosiega mi espíritu suelta mis tensiones inunda mi ser de silencio y serenidad vela por mí Padre querido mientras me entretengo confiado al sueño como un niño que duerme feliz entre tus brazos dios continuación préstale atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo y si quieres pedirle algo en especial a nuestro Padre todopoderoso hazlo con mucha fe te te adoro dios mío te amo con todo mi corazón te agradezco el haberme creado el haberme hecho cristiano y el haberme conservado en este día concédeme el reposo y líbrame de peligros que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos la brisa suave me arrulla mis ojos comienzan a cerrarse mi cansancio se hace presente para despedir este día cúbreme con tu amor profundo vigila mi sueño sé mi compañía nocturna y dame la dicha de soñarte amado dios esta noche me confío a ti por entero mis progresos y mis fallos mis sentimientos y mis dudas mis afectos y mi desconsuelo dame paciencia señor a pesar de las preocupaciones que me asaltan dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar dame serenidad para aceptar te doy gracias señor por cuanto hacen los demás para ayudarme y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos acaricia a los que sufren consuela al que está angustiado y deprimido ayuda a quien vacila en tu fe y si pronuncié palabras vanas si me dejé llevar por la impaciencia o si fui espina para alguien perdón señor esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad infunde paz en las mentes y esperanza en los corazones haz señor que en lugar de maldecir a las tinieblas esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo que el espíritu santo se pose en mí durante mi sueño para que mañana al levantarme tenga desarrollado un poco más de sus dones para poder ser un poquito más feliz con menos preocupaciones y más sabiduría para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad te amo padre gracias porque sé que serás tú cuidándome esta noche en el nombre de jesús amén le estás dando a tu corazón la importancia que merece te has hecho exámenes cardiológicos últimamente los médicos recomiendan evaluar el corazón para poder ser diagnosticado a tiempo de cualquier problema pues el corazón es el órgano central de la circulación de la sangre este músculo bombea a todo el cuerpo sangre rica en oxígeno a los tejidos haciendo que todos los elementos nutritivos que el cuerpo necesita circule por todas las arterias el corazón es el corazón se mantenga en movimiento unidireccional es un circuito cerrado nada se pierde la función del corazón es pasar la sangre a todos los rincones del organismo luego en su recorrido de regreso la sangre se limpia de impurezas pues el oxígeno la purifica cuando pasa por las arterias pulmonares y por último la sangre hace un nuevo recorrido impulsada siempre por el corazón por lo tanto el corazón es el órgano más importante pues es el motor del cuerpo humano de ahí que sea motivo de preocupación para muchos y causa de inducir para que sea cuidado con demasiada regularidad si un coágulo obstruye por colesterol alguna arteria coronaria puede ocasionar trastornos y llevar a la persona a la muerte y según estudios de la Organización Mundial de la Salud la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares la comunicación de energía en el campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo es cinco mil veces más intenso que el del cerebro y se ha observado que cambia en función emocional lo que podríamos concluir es que el corazón es vital para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo podríamos sobrevivir sin algunos órganos o partes pero sin el corazón moriríamos al instante entonces si vamos a lo que dice la palabra de Dios pensaríamos ¿por qué Salomón escribió acerca de guardar el corazón y tenía toda la razón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida es probable que este versículo lo hayamos escuchado muchas veces y hasta lo sepamos de memoria pero es muy difícil guardar el corazón cuando no sabemos lo que esto significa y lo que conlleva no hacerlo estamos acostumbrados a guardar algo guardar un objeto una joya dinero guardar un secreto pero ¿has guardado tu corazón? la palabra guardar es una acción que requiere e implica defender cuidar custodiar vigilar velar atender esconder asegurar conservar y si te das cuenta eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros con nuestro corazón que tengamos cuidado de él pues es ahí donde depositamos nuestros sentimientos la palabra de Dios también nos dice que el corazón es fácil de seducir fácilmente se desvía porque nuestros sentimientos pueden ser usados para llevar al corazón cosas dañinas y Dios nos advierte para que estemos vigilantes de lo que guarda nuestro órgano más importante y del que emana la vida el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso quien realmente sabe que tan malo es pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones sólo Dios que fue quien creó nuestro corazón puede comprenderlo sólo él conoce nuestras verdaderas intenciones nuestras prioridades y todo lo que nace de lo más profundo Salomón fue quien escribió este proverbio y sabía por qué lo decía por qué nos aconseja guardar el corazón pues el rey Salomón tenía una vida llena de promesas de Dios fue elegido tenía riquezas además de ser el hombre más sabio del mundo sin embargo su vida terminó en fracaso y penumbra como nos muestra la palabra de Dios ahora bien el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras además de la hija del faraón se casó con mujeres de Moab de Amón de Edom de Sidón y de los hititas el señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo no se casen con ellas porque le desviarán el corazón hacia sus dioses sin embargo Salomón se empecinó en amarlas en total tuvo setecientas esposas de cuna real y trescientas concubinas en efecto ellas apartaron su corazón del señor cuando Salomón ya era anciano ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al señor su dios como lo había sido david su padre Salomón fue catalogado por ser el hombre más sabio del mundo sin embargo esa sabiduría no le sirvió para guardar su corazón pues se dejó seducir por su naturaleza pecaminosa y se alejó de Dios olvidándose de su lealtad y cayendo en sus pasiones y debilidades eso causó que se distanciara de Dios y llegara tan bajo pues el corazón de Salomón se desvió por completo cuando comprometemos nuestro corazón perdemos el enfoque porque lo ponemos en el lugar equivocado y ese fue el caso de Salomón su corazón estaba dividido entre las mujeres de otros pueblos que adoraron a otros dioses y entre Dios dejándose arrastrar por sus pasiones y olvidándose completamente de lo más importante y de quien le había dado todo desde riquezas sabiduría y su reinado la la palabra de Dios nos dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas cuando nos relacionamos con Dios lo amamos con total sinceridad y tenemos una conexión real con él sucede desde lo más profundo y es determinante para bien de nuestras vidas la historia de Salomón nos enseña que nunca debemos descuidar nuestro corazón pues algunas veces pensamos que cuando tenemos grandes experiencias espirituales con el Señor nos mantendrán lejos del pecado y de caer en tentaciones y nos mantendrán fieles a Dios pero no es así por eso la recomendación del hombre más inteligente que vivió esta experiencia y no desea que pasemos lo mismo por lo tanto si alguien piensa que está firme tenga cuidado de no caer oremos amado Señor reconozco que no es fácil guardar el corazón que en vez de estar atento para que no albergue cualquier cosa mala ningún sentimiento de rencor de ira o que esté sujeto a mis debilidades de la carne me inclino siempre por dejarme llevar de ellas y no he protegido ni guardado con esmero esa parte tan vital para mi vida te te ruego que seas tú quien lo guarde en el hueco de tu mano para que nada pueda dañarlo pues he intentado cambiar mis acciones pero mi corazón sigue igual dándome cuenta que mis cambios han sido temporales y lo que pase por mi corazón hace que mi vida espiritual decaiga y afecte todo él en mí ayúdame señor para defender con todas las fuerzas mi corazón sabiendo que de él es que depende mi vida así como bombea la sangre a todo el cuerpo y sin él no podríamos vivir así lleva todas mis emociones por todo mi cuerpo afectando mi estado de ánimo mi manera de vivir para bien o para mal y asimismo como me relaciono con los demás pero lo más importante afecta completamente mi relación contigo señor quita de mi vida un corazón herido saca de mi ser un corazón orgulloso arranca de mí un corazón con amargura elimina ese corazón endurecido destruye de mí ese corazón falto de perdón extrae un corazón lleno de celos desaloja ese corazón con envidias aparta de mí ese corazón lleno de incredulidad amado padre y más bien te ruego como decía el rey david crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu que cada día fomente el hábito de pasar más tiempo en tu presencia llenando mis pensamientos con tu palabra para que mi mente esté siempre alineada a la tuya y nunca se desvíe mi corazón porque cada día me aseguro con celo de conservar tus mandamientos y mantenerlos firmes guardados en lo más secreto del corazón señor en esta noche te doy el total control de mi vida de mis acciones para que cumplas tu voluntad en mí sabiendo que tú cuidarás mi corazón con toda seguridad como un tesoro porque de él es la fuente de mi vida necesito tener presente y prestar atención a las recomendaciones tuyas señor y por encima de todo guardar mi corazón con toda diligencia porque de él brotan los manantiales de la vida y ante todo cuidaré mis pensamientos porque ellos controlan mi vida hemos orado en el nombre de nuestro señor jesucristo amén oración oración la noche dios mío jesucristo te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar este día un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das con confianza recurro a ti para pedirte tu protección y bendición esta noche te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana permíteme descansar en tu corazón esta noche padre amado recibe cada latido de mi corazón bendícelos con tu amor oro para que incluso mientras duermo te apiades de las almas que te ofenden pido perdón por todo el mundo especialmente por quienes conociéndote caen en pecado llegó la hora de dormir y descansar mi cuerpo se refugia en la calma pero no quiero cerrar mis ojos en esta noche hasta decirte gracias mi buen señor cuida de aquellos que despiertan o lloran durante la noche y envía a tus ángeles a proteger a quienes duermen cuida de los enfermos señor cristo otorgales descanso a quienes están cansados calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos padre mío ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron aquí al pie de la cama mi alma se eleva hasta ti para decirte creo en ti espero en ti te amo con todas mis fuerzas gloria a ti señor permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos y sobre mis párpados permíteme descansar en paz levantarme en paz protege a todos los que imploramos tu amor en tus manos encomiendo mi espíritu deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás y si los nervios me traicionaron si di entrada al rencor o a la tristeza perdón señor ten piedad de mí te doy gracias padre mío porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día te doy gracias porque invisible cariñoso envolvente me has cuidado a lo largo de estas horas a mi alrededor ya todo es silencio y calma relaja mi cuerpo y mi mente sosiega mi espíritu suelta mis tensiones inunda mi ser de silencio y serenidad vela por mí padre querido mientras me entretengo confiado al sueño como un niño que duerme feliz entre tus brazos a continuación préstale atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo y si quieres pedirle algo en especial a nuestro padre todopoderoso hazlo con mucha fe te adoro dios mío te amo con todo mi corazón te agradezco el haberme creado el haberme hecho cristiano y el haberme conservado en este día concédeme el reposo y líbrame de peligros que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos la brisa suave me arrulla mis ojos comienzan a cerrarse mi cansancio se hace presente para despedir este día cúbreme con tu amor profundo vigila mi sueño sé mi compañía nocturna y dame la dicha de soñarte amado dios esta noche me confío a ti por entero mis progresos y mis fallos mis sentimientos y mis dudas mis afectos y mi desconsuelo dame paciencia señor a pesar de las preocupaciones que me asaltan dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar dame serenidad para aceptar te doy gracias señor por cuanto hacen los demás para ayudarme y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos acaricia a los que sufren consuela al que está angustiado y deprimido ayuda a quien vacila en tu fe y si pronuncié palabras vanas si me dejé llevar por la impaciencia o si fui espina para alguien perdón señor esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad infunde paz en las mentes y esperanza en los corazones haz señor que en lugar de maldecir a las tinieblas esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo que el espíritu santo se pose en mí durante mi sueño para que mañana al levantarme tenga desarrollado un poco más de sus dones para poder ser un poquito más feliz con menos preocupaciones y más sabiduría para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad te amo padre gracias porque sé que serás tú cuidándome esta noche en el nombre de Jesús amén le estás dando a tu corazón la importancia que merece te has hecho exámenes cardiológicos últimamente los médicos recomiendan evaluar el corazón para poder ser diagnosticado a tiempo de cualquier problema pues el corazón es el órgano central de la circulación de la sangre este músculo bombea a todo el cuerpo sangre rica en oxígeno a los tejidos haciendo que todos los elementos nutritivos que el cuerpo necesita circule por todas las arterias el corazón es el que hace que la sangre se mantenga en movimiento en el cuerpo de forma unidireccional es un circuito cerrado nada se pierde la función del corazón es pasar la sangre a todos los rincones del organismo luego en su recorrido de regreso la sangre se limpia de impurezas pues el oxígeno la purifica cuando pasa por las arterias pulmonares y por último la sangre hace un nuevo recorrido impulsada siempre por el corazón por lo tanto el corazón es el órgano más importante pues es el motor del cuerpo humano de ahí que sea motivo de preocupación para muchos y causa de inducir para que sea cuidado con demasiada regularidad si si coágulo obstruye por colesterol alguna arteria coronaria puede ocasionar trastornos y llevar a la persona a la muerte y según estudios de la organización mundial de la salud la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares la comunicación de energía en el campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo es cinco mil veces más intenso que el del cerebro y se ha observado que cambia en función emocional lo que podríamos concluir es que el corazón es vital para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo podríamos sobrevivir sin algunos órganos o partes pero sin el corazón moriríamos al instante entonces si vamos a lo que dice la palabra de Dios pensaríamos ¿por qué Salomón escribió acerca de guardar el corazón y tenía toda la razón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida es probable que este versículo lo hayamos escuchado muchas veces y hasta lo sepamos de memoria pero es muy difícil guardar el corazón cuando no sabemos lo que esto significa y lo que conlleva no hacerlo estamos acostumbrados a guardar algo guardar un objeto una joya dinero guardar un secreto pero ¿has guardado tu corazón? la palabra guardar es una acción que requiere e implica defender cuidar custodiar vigilar velar atender esconder asegurar conservar y si te das cuenta eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros con nuestro corazón que tengamos cuidado de él pues es ahí donde depositamos nuestros sentimientos la palabra de Dios también nos dice que el corazón es fácil de seducir fácilmente se desvía porque nuestros sentimientos pueden ser usados para llevar al corazón cosas dañinas y Dios nos advierte para que estemos vigilantes de lo que guarda nuestro órgano más importante y del que mana la vida el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso quien realmente sabe que tan malo es pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones solo Dios que fue quien creó nuestro corazón puede comprenderlo solo Él conoce nuestras verdaderas intenciones nuestras prioridades y todo lo que nace de lo más profundo Salomón fue quien escribió este proverbio y sabía por qué lo decía ¿por qué nos aconseja guardar el corazón? pues el Rey Salomón tenía una vida llena de promesas de Dios fue elegido tenía riquezas además de ser el hombre más sabio del mundo sin embargo su vida terminó en fracaso y penumbra como nos muestra la palabra de Dios ahora bien el Rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras además de la hija del faraón se casó con mujeres de Moab de Amón de Edom de Sidón y de los hititas el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo no se casen con ellas porque le desviarán el corazón hacia sus dioses sin embargo Salomón se empecinó en amarlas en total tuvo setecientas esposas de cuna real y trescientas concubinas en efecto ellas apartaron su corazón del Señor cuando Salomón ya era anciano ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios como lo había sido David su padre Salomón fue catalogado por ser el hombre más sabio del mundo sin embargo esa sabiduría no le sirvió para guardar su corazón pues se dejó seducir por su naturaleza pecaminosa y se alejó de Dios olvidándose de su lealtad y cayendo en sus pasiones y debilidades eso causó que se distanciara de Dios y llegara tan bajo pues el corazón de Salomón se desvió por completo cuando comprometemos nuestro corazón perdemos el enfoque porque lo ponemos en el lugar equivocado y ese fue el caso de Salomón su corazón estaba dividido entre las mujeres de otros pueblos que adoraron a otros dioses y entre Dios dejándose arrastrar por sus pasiones y olvidándose completamente de lo más importante y de quien le había dado todo desde riquezas sabiduría y su reinado la palabra de Dios nos dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas cuando nos relacionamos con Dios lo amamos con total sinceridad y tenemos una conexión real con Él sucede desde lo más profundo y es determinante para bien de nuestras vidas la historia de Salomón nos enseña que nunca debemos descuidar nuestro corazón pues algunas veces pensamos que cuando tenemos grandes experiencias espirituales con el Señor nos mantendrán lejos del pecado y de caer en tentaciones y nos mantendrán fieles a Dios pero no es así por eso la recomendación del hombre más inteligente que vivió esta experiencia y no desea que pasemos lo mismo por lo tanto si alguien piensa que está firme tenga cuidado de no caer oremos amado Señor reconozco que no es fácil guardar el corazón que en vez de estar atento para que no albergue cualquier cosa mala ningún sentimiento de rencor de ira o que esté sujeto a mis debilidades de la carne me inclino siempre por dejarme llevar de ellas y no he protegido ni guardado con esmero esa parte tan vital para mi vida te ruego que seas tú quien lo guarde en el hueco de tu mano para que nada pueda dañarlo pues he intentado cambiar mis acciones pero mi corazón sigue igual dándome cuenta que mis cambios han sido temporales y lo que pase por mi corazón hace que mi vida espiritual decaiga y afecte todo él en mí ayúdame señor para defender con todas las fuerzas mi corazón sabiendo que de él es que depende mi vida así como bombea la sangre a todo el cuerpo y sin él no podríamos vivir así lleva todas mis emociones por todo mi cuerpo afectando mi estado de ánimo mi manera de vivir para bien o para mal y asimismo como me relaciono con los demás pero lo más importante afecta completamente mi relación contigo señor quita de mi vida un corazón herido saca de mi ser un corazón orgulloso arranca de mí un corazón con amargura elimina ese corazón endurecido destruye de mí ese corazón falto de perdón extrae un corazón lleno de celos desaloja ese corazón con envidias aparta de mí ese corazón lleno de incredulidad amado padre y más bien te ruego como decía el rey david crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu que cada día fomente el hábito de pasar más tiempo en tu presencia llenando mis pensamientos con tu palabra para que mi mente esté siempre alineada a la tuya y nunca se desvíe mi corazón porque cada día me aseguro con celo de conservar tus mandamientos y mantenerlos firmes guardados en lo más secreto del corazón señor en esta noche te doy el total control de mi vida de mis acciones para que cumplas tu voluntad en mí sabiendo que tú cuidarás mi corazón con toda seguridad como un tesoro porque de él es la fuente de mi vida necesito tener presente y prestar atención a las recomendaciones tuyas señor y por encima de todo guardar mi corazón con toda diligencia porque de él brotan los manantiales de la vida y ante todo cuidaré mis pensamientos porque ellos controlan mi vida hemos orado en el nombre de nuestro señor jesucristo amén oración oración la noche dios mío jesucristo te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar este día un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das con confianza recurro a ti para pedirte tu protección y bendición esta noche te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana permíteme descansar en tu corazón esta noche padre amado recibe cada latido de mi corazón y bendícelos con tu amor oro para que incluso mientras duermo te apiades de las almas que te ofenden pido perdón por todo el mundo especialmente por quienes conociéndote caen en pecado llegó la hora de dormir y descansar mi cuerpo se refugia en la calma pero no quiero cerrar mis ojos en esta noche hasta decirte gracias mi buen señor cuida de aquellos que despiertan o lloran durante la noche y envía a tus ángeles a proteger a quienes duermen cuida de los enfermos señor cristo otorgales descanso a quienes están cansados calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos padre mío ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron aquí al pie de la cama mi alma se eleva hasta ti para decirte creo en ti espero en ti te amo con todas mis fuerzas gloria a ti señor permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos y sobre mis párpados permíteme descansar en paz levantarme en paz protege a todos los que imploramos tu amor en tus manos encomiendo mi espíritu deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás y si los nervios me traicionaron si di entrada al rencor o a la tristeza perdón señor ten piedad de mí te doy gracias padre mío porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día te doy gracias porque invisible cariñoso envolvente me has cuidado a lo largo de estas horas a mi alrededor ya todo es silencio y calma relaja mi cuerpo y mi mente sosiega mi espíritu suelta mis tensiones inunda mi ser de silencio y serenidad vela por mí padre querido mientras me entretengo confiado al sueño como un niño que duerme feliz entre tus brazos a continuación préstale atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo y si quieres pedirle algo en especial a nuestro padre todopoderoso hazlo con mucha fe te adoro dios mío te amo con todo mi corazón te agradezco el haberme creado el haberme hecho cristiano y el haberme conservado en este día concédeme el reposo y líbrame de peligros que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos la brisa suave me arrulla mis ojos comienzan a cerrarse mi cansancio se hace presente para despedir este día cúbreme con tu amor profundo vigila mi sueño sé mi compañía nocturna y dame la dicha de soñarte amado dios esta noche me confío a ti por entero mis progresos y mis fallos mis sentimientos y mis dudas mis afectos y mi desconsuelo dame paciencia señor a pesar de las preocupaciones que me asaltan dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar dame serenidad para aceptar te doy gracias señor por cuanto hacen los demás para ayudarme y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos acaricia a los que sufren consuela al que está angustiado y deprimido ayuda a quien vacila en tu fe y si pronuncié palabras vanas si me dejé llevar por la impaciencia o si fui espina para alguien perdón señor esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad infunde paz en las mentes y esperanza en los corazones haz señor que en lugar de maldecir a las tinieblas esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo que el espíritu santo se pose en mí durante mi sueño para que mañana al levantarme tenga desarrollado un poco más de sus dones para poder ser un poquito más feliz con menos preocupaciones y más sabiduría para saber obrar con con conciencia y amor bajo tu voluntad te amo padre gracias porque sé que serás tú cuidándome esta noche en el nombre de jesús amén le estás dando a tu corazón la importancia que merece te has hecho exámenes cardiológicos últimamente los médicos recomiendan evaluar el corazón para poder ser diagnosticado a tiempo de cualquier problema pues el corazón es el órgano central de la circulación de la sangre este músculo bombea a todo el cuerpo sangre rica en oxígeno a los tejidos haciendo que todos los elementos nutritivos que el cuerpo necesita circule por todas las arterias el corazón es el que hace que la sangre se mantenga en movimiento en el cuerpo de forma unidireccional es un circuito cerrado nada se pierde la función del corazón es pasar la sangre a todos los rincones del organismo luego en su recorrido de regreso la sangre se limpia de impurezas pues el oxígeno la purifica cuando pasa por las arterias pulmonares y por último la sangre hace un nuevo recorrido impulsada siempre por el corazón por por tanto el corazón es el órgano más importante pues es el motor del cuerpo humano de ahí que sea motivo de preocupación para muchos y causa de inducir para que sea cuidado con demasiada regularidad si un coágulo obstruye por colesterol alguna arteria coronaria puede ocasionar trastornos y llevar a la persona a la muerte y según estudios de la Organización Mundial de la Salud la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares la comunicación de energía en el campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo es 5.000 veces más intenso que el del cerebro y se ha observado que cambia en función emocional lo que podríamos concluir es que el corazón es vital para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo podríamos sobrevivir sin algunos órganos o partes pero sin el corazón moriríamos al instante entonces si vamos a lo que dice la palabra de Dios pensaríamos porque Salomón escribió acerca de guardar el corazón y tenía toda la razón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida es probable que este versículo lo hayamos escuchado muchas veces y hasta lo sepamos de memoria pero es muy difícil guardar el corazón cuando no sabemos lo que esto significa y lo que conlleva no hacerlo estamos acostumbrados a guardar algo guardar un objeto una joya dinero guardar un secreto pero ¿has guardado tu corazón? la palabra guardar es una acción que requiere e implica defender cuidar custodiar vigilar velar atender esconder asegurar conservar y si te das cuenta eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros con nuestro corazón que tengamos cuidado de él pues es ahí donde depositamos nuestros sentimientos la palabra de Dios también nos dice que el corazón es fácil de seducir fácilmente se desvía porque nuestros sentimientos pueden ser usados para llevar al corazón cosas dañinas y Dios nos advierte para que estemos vigilantes de lo que guarda nuestro órgano más importante y del que emana la vida el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso ¿quién realmente sabe qué tan malo es? pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones sólo Dios que fue quien creó nuestro corazón puede comprenderlo sólo Él conoce nuestras verdaderas intenciones nuestras prioridades y todo lo que nace de lo más profundo Salomón fue quien escribió este proverbio y sabía por qué lo decía por qué nos aconseja guardar el corazón pues el rey Salomón tenía una vida llena de promesas de Dios fue elegido tenía riquezas además de ser el hombre más sabio del mundo sin embargo su vida terminó en fracaso y penumbra como nos muestra la palabra de Dios ahora bien el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras además de la hija del faraón se casó con mujeres de Moab de Amón de Edom de Sidón y de los hititas el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo no se casen con ellas porque le desviarán el corazón hacia sus dioses sin embargo Salomón se empecinó en amarlas en total tuvo setecientas esposas de cuna real y trescientas concubinas en efecto ellas apartaron su corazón del Señor cuando Salomón ya era anciano ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios como lo había sido David su padre Salomón fue catalogado por ser el hombre más sabio del mundo sin embargo esa sabiduría no le sirvió para guardar su corazón pues se dejó seducir por su naturaleza pecaminosa y se alejó de Dios olvidándose de su lealtad y cayendo en sus pasiones y debilidades eso causó que se distanciara de Dios y llegara tan bajo pues el corazón de Salomón se desvió por completo cuando comprometemos nuestro corazón perdemos el enfoque porque lo ponemos en el lugar equivocado y ese fue el caso de Salomón su corazón estaba dividido entre las mujeres de otros pueblos que adoraron a otros dioses y entre Dios dejándose arrastrar por sus pasiones y olvidándose completamente de lo más importante y de quien le había dado todo desde riquezas sabiduría y su reinado la palabra de Dios nos dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas cuando nos relacionamos con Dios lo amamos con total sinceridad y tenemos una conexión real con Él sucede desde lo más profundo y es determinante para bien de nuestras vidas la historia de Salomón nos enseña que nunca debemos descuidar nuestro corazón pues algunas veces pensamos que cuando tenemos grandes experiencias espirituales con el Señor nos mantendrán lejos del pecado y de caer en tentaciones y nos mantendrán fieles a Dios pero no es así por eso la recomendación del hombre más inteligente que vivió esta experiencia y no desea que pasemos lo mismo por lo tanto si alguien piensa que está firme tenga cuidado de no caer oremos amado Señor reconozco que no es fácil guardar el corazón que en vez de estar atento para que no albergue cualquier cosa mala ningún sentimiento de rencor de ira o que esté sujeto a mis debilidades de la carne me inclino siempre por dejarme llevar de ellas y no he protegido ni guardado con esmero esa parte tan vital para mi vida te ruego que seas tú quien lo guarde en el hueco de tu mano para que nada pueda dañarlo pues he intentado cambiar mis acciones pero mi corazón sigue igual dándome cuenta que mis cambios han sido temporales y lo que pase por mi corazón hace que mi vida espiritual decaiga y afecte todo él en mí ayúdame Señor para defender con todas las fuerzas mi corazón sabiendo que de él es que depende mi vida así como bombea la sangre a todo el cuerpo y sin él no podríamos vivir así lleva todas mis emociones por todo mi cuerpo afectando mi estado de ánimo mi manera de vivir para bien o para mal y así mismo como me relaciono con los demás pero lo más importante afecta completamente mi relación contigo Señor quita de mi vida un corazón herido saca de mi ser un corazón orgulloso arranca de mí un corazón con amargura elimina ese corazón endurecido destruye de mí ese corazón falto de perdón extrae un corazón lleno de celos desaloja ese corazón con envidias aparta de mí ese corazón lleno de incredulidad amado Padre y más bien te ruego como decía el Rey David crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu que cada día fomente el hábito de pasar más tiempo en tu presencia llenando mis pensamientos con tu palabra para que mi mente esté siempre alineada a la tuya y nunca se desvíe mi corazón porque cada día me aseguro con celo de conservar tus mandamientos y mantenerlos firmes guardados en lo más secreto del corazón Señor guardar 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 mi corazón con toda diligencia porque de él brotan los manantiales de la vida y ante todo cuidaré mis pensamientos porque ellos controlan mi vida hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén oración de la noche Dios mío Jesucristo te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar este día un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das con confianza recurro a ti para pedirte tu protección y bendición esta noche te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana permíteme descansar en tu corazón esta noche Padre amado recibe cada latido de mi corazón y bendícelos con tu amor oro para que incluso mientras duermo te apiades de las almas que te ofenden pido perdón por todo el mundo especialmente por quienes conociéndote caen en pecado llegó la hora de dormir y descansar mi cuerpo se refugia en la calma pero no quiero cerrar mis ojos en esta noche hasta decirte gracias mi buen Señor cuida de aquellos que despiertan o lloran durante la noche y envía a tus ángeles a proteger a quienes duermen cuida de los enfermos Señor Cristo otórgales descanso a quienes están cansados calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos Padre mío ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron aquí al pie de la cama mi alma se eleva hasta ti para decirte creo en ti espero en ti te amo con todas mis fuerzas gloria a ti Señor permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos y sobre mis párpados permíteme descansar en paz y levantarme en paz protege a todos los que imploramos tu amor en tus manos encomiendo mi espíritu deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás y si los nervios me traicionaron si di entrada al rencor o a la tristeza perdón Señor ten piedad de mí te doy gracias Padre mío porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día te doy te doy gracias porque invisible cariñoso envolvente me has cuidado a lo largo de estas horas a mi alrededor ya todo es silencio y calma relaja mi cuerpo y mi mente sosiega mi espíritu suelta mis tensiones inunda mi ser de silencio y serenidad vela por mí Padre querido mientras me entretengo confiado al sueño como un niño que duerme feliz entre tus brazos a continuación préstale atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo y si quieres pedirle algo en especial a nuestro Padre Todopoderoso hazlo con mucha fe te adoro Dios mío te amo con todo mi corazón te agradezco el haberme creado el haberme hecho cristiano y el haberme conservado en este día concédeme el reposo y líbrame de peligros que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos la brisa suave me arrulla mis ojos comienzan a cerrarse mi cansancio se hace presente para despedir este día cúbreme con tu amor profundo vigila mi sueño sé mi compañía nocturna y dame la dicha de soñarte amado Dios esta noche me confío a ti por entero mis progresos y mis fallos mis sentimientos y mis dudas mis afectos y mi desconsuelo dame paciencia Señor a pesar de las preocupaciones que me asaltan dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar dame serenidad para aceptar te doy gracias Señor por cuanto hacen los demás para ayudarme y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos acaricia a los que sufren consuela al que está angustiado y deprimido ayuda a quien vacila en tu fe y si pronuncié palabras vanas si me dejé llevar por la impaciencia o si fui espina para alguien perdón Señor esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad infunde paz en las mentes y esperanza en los corazones haz Señor que en lugar de maldecir a las tinieblas esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo que el Espíritu Santo se pose en mí durante mi sueño para que mañana al levantarme tenga desarrollado un poco más de sus dones para poder ser un poquito más feliz con menos preocupaciones y más sabiduría para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad te amo Padre gracias porque sé que serás tú cuidándome esta noche en el nombre de Jesús Amén le estás dando a tu corazón la importancia que merece te has hecho exámenes cardiológicos últimamente los médicos recomiendan evaluar el corazón para poder ser diagnosticado a tiempo de cualquier problema pues el corazón es el órgano central de la circulación de la sangre este músculo bombea a todo el cuerpo sangre rica en oxígeno a los tejidos haciendo que todos los elementos nutritivos que el cuerpo necesita circule por todas las arterias el corazón es el que hace que la sangre se mantenga en movimiento en el cuerpo de forma unidireccional es un circuito cerrado nada se pierde la función del corazón es pasar la sangre a todos los rincones del organismo luego en su recorrido de regreso la sangre se limpia de impurezas pues el oxígeno la purifica cuando pasa por las arterias pulmonares y por último la sangre hace un nuevo recorrido impulsada siempre por el corazón por lo tanto el corazón es el órgano más importante pues es el motor del cuerpo humano de ahí que sea motivo de preocupación para muchos y causa de inducir para que sea cuidado con demasiada regularidad si un coágulo obstruye por colesterol alguna arteria coronaria puede ocasionar trastornos y llevar a la persona a la muerte y según estudios de la Organización Mundial de la Salud la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares la comunicación de energía en el campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo es 5.000 veces más intenso que el del cerebro y se ha observado que cambia en función emocional lo que podríamos concluir es que el corazón es vital para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo podríamos sobrevivir sin algunos órganos o partes pero sin el corazón moriríamos al instante entonces si vamos a lo que dice la palabra de Dios pensaríamos ¿por qué Salomón escribió acerca de guardar el corazón y tenía toda la razón? sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida es probable que este versículo lo hayamos escuchado muchas veces y hasta lo sepamos de memoria pero es muy difícil guardar el corazón cuando no sabemos lo que esto significa y lo que conlleva no hacerlo estamos acostumbrados a guardar algo guardar un objeto una joya dinero guardar un secreto pero ¿has guardado tu corazón? la palabra guardar es una acción que requiere e implica defender cuidar custodiar vigilar velar atender esconder asegurar conservar y si te das cuenta eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros con nuestro corazón que tengamos cuidado de él pues es ahí donde depositamos nuestros sentimientos la palabra de Dios también nos dice que el corazón es fácil de seducir fácilmente se desvía porque nuestros sentimientos pueden ser usados para llevar al corazón cosas dañinas y Dios nos advierte para que estemos vigilantes de lo que guarda nuestro órgano más importante y del que emana la vida el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso ¿quién realmente sabe qué tan malo es? pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones sólo Dios que fue quien creó nuestro corazón puede comprenderlo sólo él conoce nuestras verdaderas intenciones nuestras prioridades y todo lo que nace de lo más profundo Salomón fue quien escribió este proverbio y sabía por qué lo decía por qué nos aconseja guardar el corazón pues el rey Salomón tenía una vida llena de promesas de Dios fue elegido tenía riquezas además de ser el hombre más sabio del mundo sin embargo su vida terminó en fracaso y penumbra como nos muestra la palabra de Dios ahora bien el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras además de la hija del faraón se casó con mujeres de Moab de Amón de Edom de Sidón y de los hititas el señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo no se casen con ellas porque le desviarán el corazón hacia sus dioses sin embargo Salomón se empecinó en amarlas en total tuvo setecientas esposas de cuna real y trescientas concubinas en efecto ellas apartaron su corazón del señor cuando Salomón ya era anciano ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al señor su dios como lo había sido david su padre Salomón fue catalogado por ser el hombre más sabio del mundo sin embargo esa sabiduría no le sirvió para guardar su corazón pues se dejó seducir por su naturaleza pecaminosa y se alejó de dios olvidándose de su lealtad y cayendo en sus pasiones y debilidades eso causó que se distanciara de dios y llegara tan bajo pues el corazón de Salomón se desvió por completo cuando comprometemos nuestro corazón perdemos el enfoque porque lo ponemos en el lugar equivocado y ese fue el caso de Salomón su corazón estaba dividido entre las mujeres de otros pueblos que adoraron a otros dioses y entre dios dejándose arrastrar por sus pasiones y olvidándose completamente de lo más importante y de quien le había dado todo desde riquezas sabiduría y su reinado la palabra de dios nos dice ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas cuando nos relacionamos con dios lo amamos con total sinceridad y tenemos una conexión real con él sucede desde lo más profundo y es determinante para bien de nuestras vidas la historia de Salomón nos enseña que nunca debemos descuidar nuestro corazón pues algunas veces pensamos que cuando tenemos grandes experiencias espirituales con el señor nos mantendrán lejos del pecado y de caer en tentaciones y nos mantendrán fieles a dios pero no es así por eso la recomendación del hombre más inteligente que vivió esta experiencia y no desea que pasemos lo mismo por lo tanto si alguien piensa que está firme tenga cuidado de no caer oremos amado señor reconozco que no es fácil guardar el corazón que en vez de estar atento para que no albergue cualquier cosa mala ningún sentimiento de rencor de ira o que esté sujeto a mis debilidades de la carne me inclino siempre por dejarme llevar de ellas y no he protegido ni guardado con esmero esa parte tan vital para mi vida te ruego que seas tú quien lo guarde en el hueco de tu mano para que nada pueda dañarlo pues he intentado cambiar mis acciones pero mi corazón sigue igual dándome cuenta que mis cambios han sido temporales y lo que pase por mi corazón hace que mi vida espiritual decaiga y afecte todo él en mí ayúdame señor para defender con todas las fuerzas mi corazón sabiendo que de él es que depende mi vida así como bombea la sangre a todo el cuerpo y sin él no podríamos vivir así lleva todas mis emociones por todo mi cuerpo afectando mi estado de ánimo mi manera de vivir para bien o para mal y asimismo como me relaciono con los demás pero lo más importante afecta completamente mi relación contigo señor quita de mi vida un corazón herido saca de mi ser un corazón orgulloso arranca de mí un corazón con amargura elimina ese corazón endurecido destruye de mí ese corazón falto de perdón extrae un corazón lleno de celos desaloja ese corazón con envidias aparta de mí ese corazón lleno de incredulidad amado padre y más bien te ruego como decía el rey david crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu que cada día fomente el hábito de pasar más tiempo en tu presencia llenando mis pensamientos con tu palabra para que mi mente esté siempre alineada a la tuya y nunca se desvíe mi corazón porque cada día me aseguro con celo de conservar tus mandamientos y mantenerlos firmes guardados en lo más secreto del corazón señor en esta noche te doy el total control de mi vida de mis acciones para que cumplas tu voluntad en mí sabiendo que tú cuidarás mi corazón con toda seguridad como un tesoro porque de él es la fuente de mi vida necesito tener presente y prestar atención a las recomendaciones tuyas señor y por encima de todo guardar mi corazón con toda diligencia porque de él brotan los manantiales de la vida y ante todo cuidaré mis pensamientos porque ellos controlan mi vida hemos orado en el nombre de nuestro señor jesucristo amén un beso un beso un beso un beso Gracias.